hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria como siempre verdad estamos compartiendo temas obras vinculadas con la el curso de spanish literatura en culture en este caso comenzamos un ciclo que va a explicar analizar los temas de análisis de ip aunque ya se miraron de manera general en la introducción a la clase en vídeos que pueden encontrar en este canal también haremos vídeos de manera diferenciada para cada uno de los temas les invitamos a suscribirse al canal recordemos que ya se han compartido en este mismo canal introducción a la unidad 1 época medieval las obras que se corresponden con esa unidad el conde lucanor y romance del rey moro así como también la unidad número 2 siglo 16 donde pueden encontrar además de la introducción las obras relacionadas con esa época comencemos como siempre recordar que tenemos seis temas de análisis en el curso de spanish estos temas de análisis funcionan como una suerte de cristal mirada lente a través del cual podemos ver cada una de las obras lógicamente no todas las obras tienen estos contenidos y siempre va a haber como algún énfasis que podemos hacer más en unas que en otras según el abordaje el tópico o las temáticas que se tocan en cada una de ellas en este caso estamos hablando específicamente de las que tienen que ver con sociedades en contacto este texto este cartoon de tom gol permite un poquito entrar en materia sobre qué nos referimos con sociedades en contacto tenemos por un lado la perspectiva verdad de esta parte de este pueblo que se consideran benditos con sus líderes gloriosos su gran religión su pueblo noble y sus aventureros heroicos mientras que del otro lado son los bárbaros y los despojos de los bárbaros básicamente que tienen su su déspota sus supersticiones sus salvajes y sus brutos invasores pero claramente el dibujo nos muestra que son lo mismo al final es un tema de perspectiva sobre dónde estás ubicando para poder convertir al otro a la otra en el enemigo en el bárbaro y esto lo vamos a ver efectivamente en varias obras particularmente en aquellas relacionadas con la conquista y la colonización de américa todo tema ap tiene preguntas esenciales en el caso de sociedades en contacto la primera pregunta que nos podemos hacer es de qué manera la perspectiva o el punto de vista afecta la representación de eventos históricos podemos pensar en obras como el romance del rey moro donde ya miramos en su respectivo análisis en su momento que existe una agenda política detrás de la perspectiva del autor anónimo de este de este romance medieval aquí tenemos en el romance del rey moro una crítica al rey abu abdil que ni siquiera se le menciona y hay referencias a los tornadizos de córdoba o sea estos eh musulmanes conversos que antes eran cristianos pero también se habla de cristianos de desa no han quitado al ham en otras palabras hay no solo respeto casi que admiración en las palabras que en las que se dirigen los cristianos obviamente el autor tiene una perspectiva que beneficia a estos cristianos los mira con respeto critica al rey en la voz del viejo alfaquí en el coro doloroso del pueblo de hay de melama entonces la pregunta acá es la perspectiva de una obra afecta cómo se van a mostrar los eventos históricos pensemos también en hernán corteja contando su versión sobre los hechos cuando él llegó a méxico y fue avanzando hasta hablar con montezuma en tenochtitlán y como él siempre dice de que sus obras y sus acciones fueron siempre conducidas por por dios y obviamente por la corona para el emperador carlos quinto para la gloria de españa pero nunca hay una autocrítica todas sus acciones son estratégicas las muertes fueron necesarias las masacres siempre fueron necesarias en fin se sabe por la historia de que realmente las acciones de cortés no son exactamente como él las cuenta en su carta pero claramente porque él está hablando en primera persona y trata de hacer mirar bien su trabajo su estrategia y su labor por otro lado tenemos el poema se ha perdido el pueblo mexica donde miramos el dolor de un pueblo que ha perdido todo identidad religión ciudad y de nuevo tenemos diferentes perspectivas para eventos históricos iguales la respuesta es sí la perspectiva cambia la perspectiva cambia desde quién está escribiendo desde dónde escribe si están los vencidos si son los vencedores siempre va a ser otra forma la que vamos a entender y esto es importante en literatura entender el punto de vista desde dónde viene esta voz otra pregunta esencial es como los miembros de una minoría cultural se resisten o se asimilan a las costumbres y perspectivas de la mayoría dominante aquí en la resistencia y asimilación podemos también mencionar las obras que veníamos ahorita compartiendo verdad se ha perdido el pueblo mexica no habla de resistencia y de pérdida el mismo romance del rey moro también habla de resistencia previa pero que ya llegaron al momento que ya no pueden detener el avance de los reyes católicos que vienen desde el norte bajando durante los cientos años de la reconquista más adelante encontraremos otras obras particularmente en la última unidad en la escritura de autores chicanos vamos a tener precisamente la posibilidad de ver el tema de la resistencia como las identidades culturales chicanas en eeuu han logrado persistir a la influencia cultural y se han generado también mezclas de alguna forma no pero la identidad permanece permanece en el lenguaje permanece en las creencias permanece incluso en las tradiciones familiares hasta en astronomía podríamos hablar estas herencias culturales y estas identidades nacionales se mantienen y persisten a través de la diáspora en los migrantes en la posibilidad de poder resistir dentro de un espacio cultural diverso tenemos también otra pregunta esencial que es la de cómo se representa en obras literarias de distintos períodos y diversas culturas las relaciones entre grupos socioculturales clases sociales grupos étnicos etcétera de nuevo aquí podemos encontrar las obras que hemos estado mencionando ya donde la sociedad de los contactos se encuentran en cuanto a que han sido diferentes culturas que han tenido un encuentro muchas veces violento y esta forma de vincularse en la casa en la carta de cortés por ejemplo se puede ver cómo cortés va en tenochtitlán va a destruir uno de los ídolos va a quitarlo va a pedir que limpien la sangre que coloquen una imagen católica cortés que cree o según cortés cree que él es un enviado de que es alcohol va a permitirlo diciéndose sin embargo que la gente se puede molestar y pueblo porque estas creencias existían antes que ellos llegaran recordemos que los aztecas eran nómadas y que los mexicas se van a situar entonces en un territorio donde ya habían existido y existían otras entidades y otros grupos culturales a este momento en tenochtitlán montezuma acepta este movimiento que básicamente es una confrontación directa a sus creencias y su identidad con tal de apaciguar al que él cree enviado de dios o en todo caso a algún jefe militar que tiene una tecnología que ellos conocen y que claramente es mucho más efectiva para matar que la que ellos tenían en ese momento ahora como siempre cada tema tiene subtemas específicos en sociedades en contacto tenemos asimilación y marginación ya lo venimos mencionando cuando un grupo está coexistiendo con otro o se llegan de alguna manera a colocar en el mismo espacio como cuando hay colonización o conquista existen dos posibilidades tenemos la asimilación es decir que un grupo sea asimilado por el otro un migrante llega a otro lugar por ejemplo y asimile su costumbre de su lenguaje sus creencias y tradiciones o existe marginación que sería la posibilidad de apartarlo esto podemos pensarlo por ejemplo en el caso de la parte de Sudáfrica sería el ejemplo más evidente pero también en Estados Unidos antes de la lucha por los derechos civiles y todavía durante la lucha por derechos civiles donde personas de color tenían que subirse al bus por la parte de atrás o no podían estar en los mismos lugares que la gente blanca derechos distintos formas de pensamiento diferentes igual en Estados Unidos con la reserva de los indígenas americanos los nativos los aborígenes fueron obligados a vivir en reservas y abandonar los espacios los grandes llanos las grandes praderas donde tenían sus recursos sus animales y su identidad cultural enraizada fueron desplazados y llevados a lugares donde no molestaran y donde permitieran avanzar al resto de la civilización esto es marginación tenemos también las divisiones socioeconómicas cada vez que en una obra encontramos que diferentes espacios o personas que pertenecen a distintos estratos socioeconómicos se encuentran tenemos ahí un contacto eso lo miramos bastante en el aserido de Torme este niño muy pobre que va a ir avanzando a través de diferentes estratos sociales se va a ir encontrando y va a estar en relación con personas que se encuentran en un nicho digamos económico y de poder más importante que el de él nacionalismo y regionalismo esto lo miramos por ejemplo en el discurso ensayo de José Martí, Nuestra América cómo defendemos nuestra nación, cómo defendemos nuestro espacio también podría ser una región como en el caso de Nicaragua, regiones autónomas del Caribe pero también podemos pensar en España, en el País Vasco, Cataluña y estas identidades locales, nacionales, regionales, cómo existen, cómo resisten y cómo se expresan dentro de estos espacios más amplios tenemos el imperialismo claramente identificado tanto en el romance del rey Moro como en la segunda carta relación de Hernán Cortés como también en Se ha perdido el pueblo mexica el avance del imperio español, el avance de una nación sobre otras la posibilidad de poder conquistar terreno, conquistar territorio, conquistar a otros pueblos y la diversidad la posibilidad de la coexistencia de diferentes culturas en ámbitos donde existe más de una religión o una creencia entre diferentes grupos y esto lo miramos claramente en el Conde Lucanor en el que Patronio le cuenta a su señor, al Conde, que ambos son cristianos sobre una historia de un joven Moro y habla de las tradiciones y las costumbres de los Moros ahí estamos hablando de la época de coexistencia que claramente en esos 800 años existió en diferentes momentos en medio de la reconquista había también diversidad por un tiempo coexistieron Moros y Cristianos entonces efectivamente miramos que a lo largo de este curso vamos a tener obras como el Conde Lucanor y el Romance del Rey Moro que nos hablan de diversidad nos hablan de imperialismo nos hablan también la segunda carta de relación de imperialismo y tal pero también del encuentro en el momento en que está hablando Cortés con Montesuma estamos ante la diversidad la posibilidad de un primer diálogo entre estas personas que pertenecen a distintos grupos de creencias, etnias, lenguajes completamente diferentes tenemos la serie de retornes con el tema de las direcciones socioeconómicas dentro del marco de sociedades en contacto y Nuestra América que básicamente cumple casi con todito los temas que aparecen en sociedades en contacto hablando sobre la amenaza pendiente del imperialismo en este caso hablando de cómo ahora que España poco a poco ya abandona el poder sobre América ya Estados Unidos el que se está convirtiendo en la nueva amenaza cosa que luego será ratificada o todavía fortalecida digamos en la crítica que hace Rubén Darío en Oda Roosevelt en fin, el curso de AP Spanish es rico en temática de análisis de sociedades en contacto así que pues les invitamos a seguirlas analizando las obras a seguirlas comprendiendo y a seguirlas mirando a través de esta lupa de los temas como fue en este caso sociedades en contacto nuevamente, gracias por su atención les invitamos a suscribirse al canal y seguir atentos y atentas a los próximos temas de AP Spanish así como el resto de unidades, obras, elaboración de ensayos respuestas cortas y demás gracias por su atención gracias por su atención